Hola a todos aquí grabando un nuevo vídeo, pero este caso es de Pokémon Rojo Fuego. Como veis estamos empezando, ¿vale? Este es más antiguo que la TOS, de 2004. Y vamos a probarlo a ver qué padre. Este es el punto de sumergirte en un mundo lleno de aventuras de las que vas a ser protagonista. Habla con la gente curiosa a todo lo que te dieron la atención. Este es donde estés. Consigue información y pistas de todo lo que te rodee. Durante el largo camino tendrás que ayudar a gente, enfrentarte a desafíos y resolver misterios. Te cruzarás con rivales y criaturas y ejes que querrán luchar contigo. Pero, ánimo, tú puedes. Recuerda, habla con todo el mundo. Direccionas como persona y este es tu principal objetivo. Pulse el botón A que convence la aventura. Empezamos nuestra aventura. Ah, bueno, ya te sé que le voy a ir adelantando. Hola, este es el grupo de Potomar. Me llamo Oc. De repente me llamo Profesor Potomar. Este es donde está ubicado por unas criaturas llamadas Potomar. Para algunos, los Potomar son mascotas, pero todos usan para pelear. En cuanto a mí, estoy a los Potomar con la confesión. Bueno, cuéntame algo de ti. Ahora, eres chico o chico. Porque aquí podemos ver aquí la persona. Creo que no. Pero primero viene como te llamas. Pues, creo que pongo Lucasex, porque no me acabo de Lucasex. Bien, así que te llamas Lucasex. Entonces me mueto. Lucasex. ¿Qué es lo que es lo que está pasando con los pequeños? Mmm, podrías decirme cómo se llama? Qué triste que no sé si eso es un hombre. Ah, Silvio. ¿Era Silvio? Sí. Ah, sí. Es lo que se llamaba Silvio. O sea, que está muerto. Se llamaba, no sé si eso es un hombre. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? y espero un mundo de sumos y alturas que nos tocó conmigo. ¡Adelante! Lucas se te está jugando la vez. Ah, está. Mola la vez. Bueno, más vale que me ponga en marcha. ¿Qué soy yo? Totalmente lleno de libros sobre los Pokémon. ¡Qué mueble más estupendo! Aquí caben un montón de cosas. Acá se te ha encendido el Pokémon. Vale, esto entonces es muy bueno, ¿no? ¿Esto de cama? Está poniendo la pedra. Solo cuatro niños caminando por las piscinas. Voy a ponerlo en marcha. Un botón de plato se me dejan muy bien colocados. ¡Huele a calimento! ¿A qué has debido de cocinar algo? En fin, todos los niños se van de casa. Algún día. No sé si es algo. Ah, nuestro vecino, el profesor, quería verte. Nunca le damos. ¿Pero en esta casita? Talia. Silvio está en el laboratorio del vábulo. Vamos a probar que saliera. Y el acno aparece si nos da así. ¡Eh! Falta, no te vayas. Cuidado, en la lluvia habita el papel de chantajes. Lo que sí que es que es un poco que tiene la tradición. Esto es como banda. Ah, bueno, estoy harto de esperar. Silvia, déjame pensar. Ah, sí. Te pedí que me llevas. Espera. ¿Qué pasa? Toma. Aquí tres Pokémon. Bien. Están dentro de las Pokémon. Cuando yo era joven, era un buen entrenador de Pokémon. ¿Pero? ¡Ah! Pero ahora solo me quedan tres. Te daré uno. ¿Qué quieres? Ay, abuela, ¿yo qué? Aquí hay un Silvia. Te daré otro a ti. No, no. No, no. Sí, que escuchen. Te dice la cámara, sí, sí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Mira, tengo una aplicación, ¿vale? En el móvil. Sí. Que es como... Como una Pokédex que te explica hasta qué nivel sube los Pokémon. No, no, no. Nos fuimos donde pone... ... rojo todo. Blur de baja. Y... Yo estaba por el espíritu escritor. Venga, me voy a quedar escritor. Venga, me voy a quedar escritor. Venga, me voy a poner el móvil. ¡Oh! ¿Cuánto espacio te voy a poner el móvil? Es un poquito, ¿eh? Un poquito así. Y... Sí. No. 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 Número a mi. No. ¡Oh, sí. Pues este para mí. Él siempre tiene que elegir el que sería... Este no me gusta. Sí, yo. Esto lo voy a hacer. Adelante, luchada. Adelante. ¡Gracias por ver el video! 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 Oh, no. Ah, pero yo te quiero una pascara de manec, que no le... no le diga a la manera de viajar la luz, la luz, la luz... ...ahí, es que ahora no puede venir. Ok, vamos a vivir. Y me va a ir al directo a mi te mató Ah, toma, no, no, que no tanto este que soy de gira Y hoy voy a ir a hablar con mi madre Yo de paso voy a ir a hablar con mi madre Mamá ¿Cómo es? y ah 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 Es puta Es puta Es puta Es puta 22 Ah Tiene aquí en eso ¡Vala! Creo que es bueno Es una pila Es una pila Es una pila Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!